Ni la partida a lluvia impide que trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de las Tunas continúen restableciendo el servicio telefónico en Baracoa tras los daños causados por el huracán Oscar. Hemos trabajado en cortes partidos, en fibras cortadas, ahora nos encontramos aquí en esta calle transfiriendo tres postes que están fogoneados, partidos que no han podido intentar trabajar en los postes porque están peligrosos. La intensa labor y el cansancio de los brigadistas se diluye cuando prueban un rico café ofrecido por los pobladores como símbolo de agradecimiento y amor. La solidaridad no es un acto de calidad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. Miguel Ángel Sánchez y Galina Arcia, Canal Cubano de Noticias. Gracias, David. Gracias, David.